Hola Llegó el momento Bueno, Sofía y yo Como podrán saber algunos Subimos videos Cotidianamente Lo que vos quieras que seamos Lo somos Que lo vas a ver Que lo vas a poder deducir Lo vas a poder descubrir en este video Bueno, Sofía es real Ay, suena re mentira Gente, Sofía es real Sofía es real Sofía es real Sofía es real Sofía es real, punto y coma Y ahora se va a enterar como llegó a ser Hice una serie con Sofía Antes nos conocíamos de las redes Y como que nos llevábamos re buena onda Y todo eso Yo en ese momento estaba en obvio No, me daban en el casting para la serie Y todo eso Bueno, ahora quedo Voy a la serie Y la veo a ella Y digo Sofía ¿Cómo estás? Qué lindo conocerte Y de ese suceso Empezamos a hablar Empezamos a hablar Y nos volvimos muy amigas Muy Nos volvimos muy, muy Pero muy amigas Es más, nivel de que Vamos con los talleres de la serie Y yo me quedaba en una casa de Sofía Así Salíamos Íbamos a la Breche Íbamos a comer Conocí a mi mamá Conocí a mi familia Todo Tipo pasó muy, muy, muy rápido Después de eso Seguimos siendo amigas Seguimos siendo amigas Salteo del proceso de amistad Y llega diciembre ¿Qué es lo que sucede en diciembre en tu vida? Nos hicimos gente Miren esto Y para no olvidarnos de nada que haya sucedido Esto es como ¿Se conocieron? Millie y Sophie Seben sacaron el álbum Y Millie nos llevó a nosotras En ese momento Tenía un día terrible Acá al lado Yo no quería hacer nada Millie y mi hija pasamos La vamos a pasar bien Gracias Seben por tanto Gracias Seben por unirnos Seben tomamos un beso enorme Sophie estaba muy mal Por la relación que estaba padeciendo Recuerdo que estábamos en la barra Me acuerdo como supera yo Me acuerdo que estábamos en la barra Y yo me decía No burla estoy muy mal No sé qué Y yo en ese momento No sé por qué Pero era como que dije Ay qué paja O sea no quería que esté con nadie Sentía como el deseo de que No esté con nadie Y esté sola Pero obviamente Obviamente no bien Pero obviamente yo quería que esté Tipo conmigo Estamos en la barra No sé qué Bueno toca hacer Y nos vamos Nos vamos a la casa de Sophie Todavía mal Estábamos las dos que habíamos tomado Un poquitito No yo estaba llorando Venimos acá Millie nos escucha Termino de llorar Y cuando me quiere Estar para dormir Quedamos como abrazadas Igual con Millie siempre dormíamos Sí, sí, siempre Tipo así Dormíamos Tipo Lick abrazadas Y más ese día que yo estaba triste Tipo tengo hasta el mensaje con las chicas Diciéndoles Me dormí con Millie Y las bocas nos quedaron muy cerca Tipo o sea Así Nos quedamos acostadas Sin intimidad todavía Como el primer día Dale Bueno hay que representar Tipo así Yo estaba re triste Necesitaba de amor Cariño Tipo tenía a Millie acá Y obvio que con Millie O sea, era mi mejor amiga La amaba pero un montón La amaba No, porque eso era un asbada de amigas Ahora eso no es de amigas Era así Y tipo fue como que Más de amigas Que querer algo Sino como de tipo De necesitar amor Posta Y yo con el amor Que teníamos con Millie Era como re genuino Entonces nos quedamos yo así Y yo le doy Y yo hago Le doy un besito Cuando ella me devuelve el beso Pueden llegar a pasar cosas Que hago Le doy un beso Pero un poco más cerca de la boca Veo que me la sigue Y se va acercando a la boca Como yo digo Por ahí Es el amor que necesito Entonces Vamos después Después de ese pico Empezamos tipo a chapar Fue extraño Fue muy raro Pero después me quedo Le dio alta despersonalización Mal Mal Estaba tipo diciendo Que carajo acaba de pasar Como no sabía que había pasado Yo estando al lado de ella Le mando un mensaje a Sofie Porque no podía ni siquiera decir Lo que me estaba pasando Porque posta me sentía como Yo estaba en otro planeta Y le mando un mensaje a Sofie Y le digo Que chapaste conmigo Y Sofie tipo me dice A ver Al boludo me chapo a todas mis amigas Yo le digo Amiga me chapo a todas mis amigas Tranqui como Como flashes Claro si si Y yo digo Ah corto El otro día nos despertamos Yo a todo esto No le había contado nada a mis amigas Lo tenía guardado como Un secreto de Para la tumba Entendés eso El primer día que pasó Lo encontré a las chicas Las chicas estuve con Milis Las chicas tipo Hola re miedo Las chicas What the fuck Y yo Si no sé Le digo Estaba mal por tal Y volvimos de lo de 7 Y ya habíamos tomado Entonces nos acostábamos Y pasó Y que se yo Pero yo contándolo como algo más Liberal Y ahí tipo como que nos despertamos Al otro día Y fue como Amiga buen día Que se yo Hicimos el día normal Como si nada Siempre Que nos dábamos Tipo que chapamos así A la noche éramos una persona A la edad Cuando te levantabas No lo hablábamos Nadie sabía nada del tema Nadie quería hablar del tema Era como otra vida O sea no es que no lo quería hablar Era como Literal como Si es que no pasaba Yo sé que no pasaba Era como hacer que no pasaba Ni siquiera preguntar Ay le hablo No tipo ni se me pasaba por la cabeza Era como para mi era tipo No sé que pasa pero pasa Entonces bueno Eso pasa el 17 El 23 Vuelve a pasar la misma situación Literalmente la misma Yo Habiéndola Pasado bien tipo digo No ha pasado bien Sino como que me había gustado Digo Bueno voy a hacer lo mismo Nos quedamos acostadas Así para dormir Muy cerca Le vuelvo a dar un beso acá Ella me da Como que vuelve a pasar lo mismo Por segunda vez Yo ahí Le conté a las chicas Tipo les dije Volví a chapar con Mili Creo que me pasan cosas Del 23 vinieron las fiestas Yo estaba Me puse de novia Después me fui de vacaciones A Punta del Este Tipo pasé las fiestas allá Al no hablamos Yo lo puse de novia Y a Mili no la hablé nunca más Sofie igual Las historias me las comentaba Tipo zarpadas Mal Estando de novia Porque paren A Mili le dejé hablar Tipo cuando me puse de novia Le dejé hablar No porque me alejó de mis amigas Porque poné con Ari con Pupi Hablaba todos los días igual Sino porque yo ya sentía cosas por ella Y le hablaba a ella Era como que no daba Pero que pasa Yo la había dejado de hablar Y un día estaba mirando Euphoria Que es una serie con mi ex Y en la serie Las dos protagonistas Se dan un beso Muy parecido a lo que nos pasaba A Mili y a mi Yo estaba acostada con mi ex Y eso dije No amigo Tipo ya cuando estás con una persona Y pensás en otra Es como no amigo Que si saben Bueno me pasan cosas Con la otra Osea no es que no quiera ver la persona con la que estoy Sino que Y yo conquisto a la gente Pasaban cosas Entendés Y nada eso fue como lo único que me pasó Estando yo de novia Durante todo un mes Sin hablar Eso fue como lo único que recuerdo De que me haya pasado con vos Porque LIT No hablamos nunca más Vos en el medio te puse a Mar del Plata Y en Mar del Plata Una noche Estábamos con las chicas No se que Y me dice las chicas Bueno vamos noche de confesiones Es mi día Es mi día Es mi día Yo estaba Yo dije lo cuento No lo cuento No sabía sin contarlo No lo contarlo Y me dice vos Milly Le digo bueno chicas yo Le voy a contar tal cual Le voy a contar chicas Me da vergüenza No me tiene que dar vergüenza Vieron Sofie Bueno Le di un beso Como que le diste un beso Bueno pero que en contexto Yo tipo Ay Bula que te importa Que en contexto Dije En la casa de Sofie Cuando fue eso Le digo nada diciembre Estamos en enero Te lo guardaste un mes Y yo tipo No me importa Bueno Me dijeron cuántas veces te la chapaste Le digo una No sé 80 Para una le digo Me dice buena Vuelvo la ronda Milly de nuevo Una confesión Me hachapeo varias veces chicas En realidad Sofie Que? Le digo si La ronda de nuevo Me toca a mi Chicas creo que me gusta Sofie Te amo Te amo Te amo Te amo No sé No sé qué No sé qué Eso Fue en enero Y después volvimos Ella conoce un chico En Marvel Y empieza a salir con ese chico Está bien Ella haciendo su vida A pesar de estar enamoreada Perdida en mente de mí Un chico Estaba todo bien Buena onda Qué lindo Y hablando con Sofie Porque yo la quería ver Yo en ese momento No sabía que iba a salir con él Eso se dio después Más adelante Cuando volví Pero después vino mi cumpleaños En Marvel Ella estaba en Marvel En el cumpleaños Yo no le hablaba Hace un millón de años Tipo desde hace un mes No le hablaba Porque esto es el 23 de enero Igual yo le hablaba siempre a Sofie Siempre ¿Saben qué pasa? A mí Mili entre esas cosas Me mandaba Sobre un chico que le gustaba Que no le daba bola Y qué sé yo Que daba un poco de ganas de hablarle Y no la tenía Entonces llega el cumpleaños No tenía ni ganas de decirle feliz cumpleaños Entonces le mandé Feliz cumple, te quiero mucho ¿Sí? No, me puso Feliz cumple, te amo Sabes lo que significas para mí Bueno, mía Yo se lo mando eso ¿Qué nos decimos a mías? Tenemos un problema todavía Sí Literalmente Y a partir de ahí yo dije No, chau Para mí Mili fue O sea, no No sé, como que no quería nada No quería nada Yo estaba de novia Y encima que yo me ponía mal Por cosas de ella Ella estaba haciendo su vida Digo, no No quiero saber más nada Le mando así feliz cumple O sea, cortante ¿Cortante? ¿Es verdad que te pusiste re mal? Porque no te mandé más cosas No subió nada conmigo la historia No subí nada Igual no subo de nada Me pasa esto de que digo Bueno, le mando así nomás Pero en realidad Yo me estaba muriendo por hablarle Porque me gustaba ¿Qué hago? Le mando a las chicas El 24 de enero Ya les confieso a las chicas Que me gusta Mili O sea, esto ya es real Me gustan Me pasan cosas con Mili Yo corto después Estuve muy mal Muy mal Sin ver a nadie Por mucho tiempo O sea, recién como a los 10 días Ponele salir de mi casa Y la vi a Ari Cuando la veo a Ari En persona O sea, yo había cortado mal Que se yo Le contaba sobre eso Pero al mismo tiempo Era como que le quería contar lo de Mili Era como re confuso para mí Nada, porque por ahí ya se lo confesé a Ari ¿Le dijo? Y cuando ya Cuando yo misma tipo lo acepté Se lo conté a mi mamá Que esto fue el 11 de febrero O sea, desde el 11 de febrero Mi mamá sabe Que a mí me gustaba Mili Que habían pasado cosas con Mili Antes de verla a Sofi La veo a las chicas A Mili y a Cami Que son mis mejores amigas Las vemos y nos juntamos Me acuerdo en un bar Y le digo Chicas, me voy a ver con Sofi En estos días Y no sé, una cosa Que vuelva a pasar lo mismo ¿Entienden? Tipo, porque A mí me gusta Y yo no sé si a ella le gusto No le quiero decir Nos gustamos en ciclas Sí, sí, nos gustamos Nos hubiese borrado tanta cosa Sí, sí Y le digo No sé si a ella le gusto Y yo le quiero decir Pero tampoco quiero cagar la amistad ¿Entendés? Porque imaginate si yo le digo Me gustas Y ella dice No me gustas a mí Ya, ¿qué hago? Quiero como una pite ¿Entendés? Y ahí se caga la amistad En cambio Si no decimos ninguna nada las dos Y ya todo bien Y nos hacemos la boluda Y dice, ya está Me comeré seguramente Que tenías un tiktok en mi pipita Bueno, es lo que estaba por decir Me gustaba mucho Sofi Y tenía este tiktok No, no A mí también me gustaba mucho Entonces estaba con las chicas Ahí en el bar Y les dije, chicas Les quiero mostrar una cosa Díganme si no es linda A esta chica Vos estás muy linda Y yo el tiktok de Sofi Que tenía favoritos Vos estás, eres mi tiktok favorito Que lo veía y decía Tipo Vos estás, la amo Era este Tipo, mis amigos me dicen Bueno, abuela, vos preguntale Y si no, bueno Nada, vas a ver qué pasa Y yo digo, sí La quiero ver igual Y si no pasa nada, bueno Pero Extraño, dije Llega el momento de vernos Greta nos había dicho De hacer fotos para su marca Que tupe Yo no trabajaba Hacía tres meses sin trabajar Tipo, había estado muy mal Y estaba medio que No quería hacer las fotos Porque eran en ropa interior No estaba segura conmigo Y tampoco quería ir Porque no la quería ver a Mili Tipo, yo no quería aceptar Que me pasaban cosas con Mili Yo ya había cortado todo Porque no me quería seguir confundiendo O sea, yo estaba confundida No estaba ni confundida Tipo, yo ya estaba Yo ya me gustaba No sé qué confusión había Pero no importa Nos vemos ahí en las fotos Como que Me doy cuenta Que me pasaban cosas No me acuerdo de Sofi Sofi me había contado una foto Mira, es la foto Literalmente Más linda que salió O sea, no la más linda que salió Pero tipo, salió muy linda Así salió, mira La cara que hace Sofi cuando Esa, así me hizo Así Tipo, yo en el lugar En el lugar En el lugar lleno de la cosa ¿Sabiste hermosa que decís? Mataste a propósito, no? No, estaba re deprimida yo Me veía horrible la mierda Me mando una foto O sea, me pone tipo Algo como ¿Qué decís si estás hermosa? No sé qué ¿Vos no importábamos a la foto? Sí, boluda Así como llegué a la foto Me retiré del establecimiento Los tíos de frito Ustedes después fueron a cerrar A la mala Me voy a mi casa Y digo, bueno No la veo nunca más A mi lado de la señora Salen unos días Yo me seguía viendo con Con Ali y con Pupi Y un día Yo voy a cenar A Happening Con las chicas Y es bastante cerca de la casa de Mili Estaba re deprimida Y no quería dormir sola Entonces dije, bueno No me queda otra Que hablarle a Mili Igual nos íbamos a ver Vamos a ver al otro día Claro Porque habíamos quedado en hacer un video para YouTube No quiero dormir sola Voy a dormir con ella esa noche Ella iba a venir a dormir Y había comprado un montón de cosas Tipo que a ella le gustaban Me acuerdo Y esto tipo Sin hablar nada De que nos gustábamos Ni nada Había comprado Doritos, papas fritas Todas cosas Gomitas ácidas Que a ella le gustaba Aparte había comprado Las cosas chinas Y todo eso Para hacer el video Claro Cuestión esa noche Yo digo, bueno, voy Me duermo, no pasa nada No me confundo más con Milagros Al otro día hago el video Me voy Salió todo al revés Sí, salió todo al revés Todo al revés O sea, esa noche Ya de por seguir Volví a pasar la de Así Y era como que bueno Volví a pasar eso Y dije, chau, estoy tipo hasta las manos Porque ya me di cuenta que me regusta Al otro día nos despertamos Y hacemos el video ese El que se llama En el canal de Mili Que corte con mi ex Claro Ella se da cuenta por esas cosas Me da cuenta por cosas pelotudas Fue él que Cuando yo le quería Le quería tirar El agua O la cosa asquerosa esa Y estaba así Y ya tipo tenerla acá Me da como Como cosa, ¿entendés? Como que tipo, ay Me di cuenta y dije La concha de la lora ¿Dónde me metí? Nada, tío Después de grabar el video Nos venimos a casa Venimos a casa Ay, me pica acá ¿Qué hago? ¿Qué? Al grabamos ese video Venimos para mi casa Nos acostamos a dormir una siesta Vuelve a suceder Lo mismo de siempre No, pero pare A mí me shockeó mucho Porque fue la tarde Claro, siempre Ay, escupito Siempre pensaba todo de noche Todo, todo era de noche Y despertarnos y que nada haya sucedido Claro, eso me dejaba un poco más relajada a mí Pero esto fue la tarde Y dije Y dije Hay que seguir la vida La verdad es que me voy a dormir Claro, ya, claro Eso Fue eso Soltame Estuvimos cuatro horas en mi cama Donos besos Y ya llegaba el momento de ir a la Breche Se habían hecho como a las ocho más o menos Y a las nueve había que estar para cenar con la hermana de Milly No, ese día llegamos re tarde Bueno, Milly, te voy No, nos tenemos que levantar Hay que levantarse Que eso yo Nos maquillamos todos, llegamos como a las once a cenar No, 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 después de ahí Nos fuimos a la casa de mi hermana Voy a como mostrar estas dos fotos Esta foto Esta foto es tipo Amigas No había pasado absolutamente nada, literal Yo a Sofi Vos en serio la tenía como una hermana Después de cenar con Nati Vamos a la casa de Nati Y Nati tenía una foto De las cámaras esas Napolar ahí Esta es la foto Es una foto tipo De nosotras dos Un rato antes de irnos a la Breche Significa mucho Me acuerdo que Sofi me dijo Que me quería dar un beso ahí Tipo Porque estaba muy linda Yo le dije Yo también quería dar un beso ahí Porque estaba muy linda Como hicimos todos tan apuradas Igual pasó lo de la tarde Pero no es que lo hablamos Porque de tantas cosas que hacer Llegamos Vamos a la Breche Pasamos a tomar que se yo Y Miri me dice ¿Vanías al baño? Sí, amiga, vamos Vamos al baño Se mete tipo para hacer pillo Bueno, te espero afuera No, vení Me vas a entrar al baño Ya cuando me dice eso dije Uy, a su madre A su madre A su madre A su madre Entonces entro al baño Cierra la puerta Chape desaforado En el baño de Niceto Terminamos de chapar Me agarra mi celular Ella me escribe 3.41 de la mañana Post Chape Te quería dar un beso Desde que entramos Pero me da vergüenza Y esa carita tipo Como vergonzosa Claro Paso eso Bueno, seguimos la noche Nos vamos a bailar Nos encontramos a Chopas, Juli Bailamos, qué sé yo Tú, 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 tú Hay un video Ese día fue el video Vamos a salir conmigo Y ese fue el día que pasó todo Bueno, después Nos venimos a dormir a casa Lleva el momento Momento de hablar Lleva el momento Ya el pedido de las dos También, era como Estábamos más sueltas Ya había pasado lo de la tarde Era como Yo, Sophie, te tengo que decir algo Sí, yo ahí ya supe Que íbamos a hablar de esto Tipo, era como Qué más me iba a decir Y ella me dice Bueno, está bien yo también Y me dice No sé, a mí me pasan cosas Pero yo siento que Pasaba como estar con otras chicas Y yo le dije ¿Eh? No, mamía No me gustás solo vos Y dije Me pareció muy raro Porque a mí Pensé que no te gustaba yo Y ella me dice Yo pensé que yo no te gustaba Y ahí nos empezamos a mostrar Las conversaciones De nuestro grupo de amigas Claro, literalmente Estábamos en mi cama Y yo decía No, pero tipo Literalmente O sea, yo le decía Mirá, te muestro Lo que le puse a las chicas Y yo le decía Mirá lo que yo le puse a las chicas Era tipo Las mismas fechas Las mismas horas Los mismos mensajes Pero ella acá me miré Y yo hablé Claro Y yo le dije No, no lo puedo creer Claro, estábamos en la Habíamos quedado No sé, tres horas Y pues se hizo el día Y seguíamos hablando Tipo de todo lo que nos pasaba No sé, fue como que Fue todo un montón Esto pasa el 25 de febrero Yo a Nico No lo veía Desde que había llegado Me acuerdo de Mar del Plata Y no lo veía hace un montón Y nada Lo veo a Nico Y le digo Amigo, no sabes Me volví a echar para Sofi Y Nico me pone Ja, 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 ja LPM Él pensaba ¿Sabes una cosa? Él pensaba Cuando yo iba a tu casa Me decía Uh, vas a la casa de Sofi Tipo Ahora te agarra Así o cosas así Le dije Che, boludo Volví a pasar ahora con Sofi Y me dijo Che, amiga Cuidado Está de por medio Es que siempre bueno Quiriendo lo mejor para todos Claro Tú habías empezado a salir Con ese chico de Mar del Plata Y estabas saliendo con ese chico Yo había empezado a salir Con el chico de Mar del Plata Y como que Tipo, estaba todo bien Tipo Buena onda, ¿no? Y pasaban cosas con Sofi Pero Dije No, no, no Yo tengo que salir con el chico Y listo Tengo que salir con el chico Tengo que salir con el chico Estoy bien con el chico Y había cosas que a mí no me cerraban Pero Veía una historia de Sofi Y decía tipo La puta madre Qué ganas de estar ahí Con ella nomás Pero a la vez decía No, estoy bien Basta Llega Marzo Y en un momento Nosotras hablamos De todo esto Yo le dije Mirá, a mí me pasan cosas Pero yo No iba a bancar Que mientras pasaban estas cosas Ella esté con otra persona Cuando yo me estaba empezando a enganchar Entonces le digo Mirá, Mili Somos amigas Y esto no pasa nunca más O Y quedábamos amigas Tipo, buena onda Claro Todo bien O estábamos O estábamos a punto de tipo Como salvar la instante Claro Era como esa charla de decir Tipo No hay vuelta atrás O amigas Y esto nunca más sucede El tema es que después nos veíamos Y volvía a pasar Entonces como que Ya se hacía imposible Que seamos solo amigas Pero ella al salir con este chico todavía Dije bueno Ya está Tengo que empezar Tengo que seguir mi vida Conozco a alguien Y yo empiezo a verme con esa persona Y ahí fue cuando todo en realidad Empezó a chocar Porque era como que Yo estaba con una otra persona Y en realidad pensaba en Mili Mili estaba con el otro chico Y por ahí pensaba en mí Y era como que ahí Bueno En un momento nos dimos cuenta Y dijimos Cada una deja a su persona Claro Pero yo en ese momento Yo le había dicho a Sofi Yo lo único que te puedo ofrecer Es como chapar así Y yo estoy con el otro Y estoy con vos Pero Rengue Claro No te puedo ofrecer más nada Literal le dije No te puedo ofrecer ¿Qué si era un banco amigo yo? Literalmente yo me acuerdo la frase Y me dijo No te puedo ofrecer más que eso Fue re feo No Sofi Sí mal Yo le dije Bueno entonces nunca más Vamos a volver a estar Y bueno Después volvemos a estar Ni por qué Y bueno Entonces ahí quedó Que seguíamos chapando eso Pero cada una estaba como con su persona Y en el medio de esto Tipo estando en esa situación Nos juntamos una tarde Con Mili y Nico Con Mili y Viado O sea los cuatro Nos juntamos Y vamos a una plaza Y ella como que me tiraba palos Celándome con otra chica Y yo le tiraba palos Celándola con el otro chico Y era como que Era todo re tenso Y Nico y Mili No entendían un choto Claro Digo estaba tipo Mili también Era como que Era todo tan tenso Tan tenso Que decía Chau Voy a casa Y somos amigas Listo ya está Nos evitamos problemas O sea era re tenso Que nos celemos Y estaban nuestros amigos En frente de nada Era como un montón Igual yo no la celaba Era como que decía tipo O sea así bueno Un poco de celos Claro era en serio No digas eso Siempre te quedas Importante Y sos celosa No Te quiero ver Qué pasó después No soy celosa Como vos amigas Estábamos en este estado De una con el uno Y la otra con la otra Pero chapando Que se yo Y Sophie No quería ir a Lola conmigo Me había contado Porque no quería No es que yo iba a ir Con la otra chica Con la que yo estaba Y Ay no sabía eso Ay no sabía Bueno gente Ese es un video De confirmaciones Un video también De anonadismo Para mí Nos llega el Lola El 18 de marzo Estamos juntas Como que a mí me emocionaba Estar ahí Como tipo Estando viendo un show Con vos No sé Tipo veíamos Y Ese mismo día del Lola Tipo en ese mismo día La chica con la que yo estaba Vuelve con su ex Entonces es como que Todo se me encajó así Y dije listo Joya Porque no tengo que explicarle Nada a la otra chica Tengo la vida libre Para ser con Mili Tranquila Los tres días Lola Palusa Realmente nos vemos los tres días Dormimos los tres días juntas Es como que Tuvimos un fin de juntas De hecho Una de las noches Al Lola Palusa Que yo estaba durmiendo con ella Le mando un mensaje a las chicas Y dice No le chicas Me gusta mucho Mili Ni hubiera vuelta atrás Y ni hubiera vuelta atrás Y después de eso Empezamos a hacer mucho contenido juntos No acabamos de hacer un video Después dijimos Ay hacemos un 24 horas Hacemos cosas Hacemos nosotros Hacemos nosotros Hacemos muchos videos Y la gente como medio Empezó a notar química Y es medio que la gente No sé Empezó a shippear Pero muy poco Tipo Habíamos de tres personas Que shippeaban Apenas Tres personas Yo un día Voy a la casa de Sofi Y nadie Volvemos a llamar Y le pregunto 8 de abril 8 de abril Exactamente 8 de abril Porque tengo la prueba En mi teléfono Que yo le mandé a las chicas Mili me preguntó ¿Qué somos? Le digo Che ¿Qué somos? Porque ahí Ya acababa una Yo había acordado todo Era como que ya estábamos juntas Y nada más Y yo no quería estar con nadie Yo tampoco Era como que en realidad Yo ya quería estar con ella Ahí fue la charla De ¿Qué somos? Y ella me dijo Y quedó en medio En un No sabemos Era como que Para mí en el momento Era un montón decirte Somos novias Pero en realidad Yo sí quería que seamos novias Y a la vez Como que tampoco te iba a decir No, no somos nada ¿Será? Sí, obvio Yo enterándome de cosas Y acá llega la mejor parte Esta es la mejor parte Y acá es el fin de mi video Voy a ir al video de Sofi A ver la segunda parte Porque es muy largo La agencia Me da entradas Para ver a María Becerra La canción que nos define mucho Que es la canción Dime cómo hago La canción Dime cómo hago Nos define mucho En los momentos Que estábamos peleadas Cuando empezamos a tirar tweets Yo tiré la primera parte Que decía Sabes que no fue un error Lo de la noche pasada Y yo tiro Mili me la devuelve Y yo tiro Que me gusta de ti Me vuelve loco Tu pelo Mili yo me responde La frase que sigue de la canción Que dice Te juro que me voy Si no sentís nada Empezamos a tirar ahí Unos palitos Y como que en ese momento Como que dime cómo hago Es como especial Nos empezaron a tirar Unas músicas musicales Nos contrataron Para hacer un Grand Rex Pungy Pan Pungy Pan Famosas Nada, vamos a ver a María 14 de abril 14 de abril Se lograban acá 14 de abril 14 de abril ¿Qué pasa? Pasan muchos sucesos históricos Como este Que iban a escuchar ahora Y es muy lindo Cuando llega Dime cómo hago Yo dije Por dentro Dije No amigo Le tengo que preguntar a Mili De ser novia Esa hora Ella no creía en eso Ella no creía Pero yo sí creía Para mí no hay que preguntar Un debate Les hago un debate Hay que preguntar No hay que preguntar Para mí hay que preguntar Para mí es más romántico Llega Dime cómo hago Y como sabía que a Mili Le encanta Todo eso De cumplir meses Y qué sé yo Dije Hoy es el momento perfecto Dime cómo hago Para decirle ¿Querés ser mi novia? Era como re romántico No me animé Fue como que en realidad Más que no me animé Fue como un Tanta petona Un chupado Yo siempre te decía eso Y dijimos Bueno nos vamos a cenar Nos vamos a cenar Vamos a cenar No sé qué Iban a venir más chicas Tipo Amigas Amigas Estábamos solas Yo estaba así Estaba re feliz Igual porque lo habíamos pasado Lo habíamos pasado re bien Re mal Y llega la pregunta Y yo le digo Somos Somos Novias Y yo le digo Sí Somos novias Somos novias Somos novias Somos novias Somos novias Ok Ya está Somos novias Ay somos novias Bueno Y eso fue ponernos de novia Eso fue nuestro ponernos de novia Vigila Primera sin saberlo Fueron las chicas Que cenaron con nosotras Claro Y bueno nada 14 de abril Es nuestro fecho Y el 14 de abril Hasta el día de hoy Que es 12 de julio Hubo un largo tramo Para poder confirmar Bueno gente Espero que les haya gustado No Fue muy fuerte Estos meses Fue muy fuerte Estos meses Los amamos mucho Gracias por los mensajes Que nos dejan Por el apoyo que nos dan Y a la gente Que estuvo en el stream Y bueno Nada A volte a su pipi A volte a su pipi es real Quédense con esa Con eso Esa noticia del año O sea No importa si ganamos De un mundial o no Son fili real